Adiós de Artes 9 y ahora estamos con Alec Chancilla, productora. Platíquenos de lo que nos trae el estudio de México y ya de ahí vamos a platicar precisamente el estudio de México. Pues primero que nada agradecerte muchísimo este tiempo que nos da saludar a todo tu auditorio. Pues mira, lo que nos trae a México es en esta ocasión, son varios proyectos que se están creando, muy interesantes. Puedo hablarte por ejemplo de la primera junta que llevamos a cabo ayer, que es el proyecto del Otoño Artístico del Bosque de Chapultepec, que está bajo la batuta de Javier Díaz Dueñas. Javier Díaz Dueñas es para mí una de las personas más talentosas, responsables, soñadoras, apasionadas y que logran grandes cosas. Creo en Javier Díaz Dueñas, creo en la posibilidad de que este proyecto sea de inmenso beneficio, tanto para la comunidad artística, como para la Ciudad de México, como para todo el público de todas partes del mundo que venga a presenciarlo. Y tuve el inmenso honor de ser convocada por Javier para ser la coordinadora de lo que va a ser la Semana de la Cultura Maya. Tú sabes que este es el año internacional de la Cultura Maya, con las profecías que a todo el mundo le causan tanta inquietud, tanta curiosidad. Entonces, con muchísimo gusto, acepté, muy agradecida por la invitación de Javier, para coordinar y organizar una exposición interactiva de la cultura maya, en donde todo el público va a tener la posibilidad de ver, desde el juego de pelota sagrada de los mayas, ceremonias, rituales, danzas, música prehispánica en vivo, van a poder conocer artículos y productos oriundos de la tierra del maya, como es la miel, como es el chocolate, como son los bordados a mano, todo lo que se puede encontrar un turista que decida, a través de esta burbuja mágica que le vamos a presentar de los tiempos mayas, que decida ir a Yucatán. Me parece fascinante la idea y creo que va a ser muy importante que la gente se entere a través de las conferencias que vamos a dar, de los talleres que se van a ofrecer, que se familiarice un poco más, que pierda el miedo a este famoso fin del mundo, que no es nada más que el inicio de una nueva era, en la que el final debe ser actitudes negativas, pensamientos destructivos, y el inicio de la nueva era debe ser de un renacer de lo mejor que cada uno de nosotros somos. Y a Lech también nos acompaña en este Otorio Cultural Maya, también en la Semana Maya, y aparte vas a tener otras actividades, algunos de los talentos que tú representas, que tú produces, platicanos, ¿qué vas a hacer en esta semana? Pues mira, el festival inicia en octubre, el Otorio Artístico inicia en octubre, y van a haber una serie de actividades, nosotros estamos apoyando la coordinación de la Semana del Renacer Maya, y aparte tenemos a nuestra artista exclusiva, que es la Princesa Ibi, ella después de la grabación del tema para la telenovela Abismo de Pasión, y de haber grabado con artistas de Rusia, y de Francia, y de Jamaica, pues viene a presentarse en este marco del Otoño Artístico, como una de las joyas, ¿no?, de los nuevos valores artísticos que nosotros queremos compartir con los visitantes de todo el mundo, porque tú sabes que va, llega gente de todas partes, y es algo interesante que ella tenga también este foro para presentar sus talentos ante todo tipo de público. Entonces estamos muy enfocados en esto, también se une con la presentación de una campaña que estamos haciendo, que se llama The Good Life, que es en colaboración con Cadillac, Blackberry y Yucatán Country Club, que son patrocinadores de Ibi como artista, creyeron en Ibi para hacer su imagen en esta nueva campaña de redes sociales, y se trata de la vida del artista detrás de cámaras, ¿no?, o sea, todo lo que los fans no alcanzan a ver, como son las entrevistas, como son presentaciones, viajes y demás, y eso nosotros lo estamos plasmando con la ayuda de las marcas patrocinadoras para presentarle a la gente este aspecto, ¿no?, de la vida, de la estrella. Y esto también se coordina y va a ser una presentación a nivel nacional que se va a manejar en el Otoño Artístico en Chacutapec. Quiero comentarte que Alesh está encargado también de realizar para el 10 de octubre el homenaje, el 25º aniversario luctuoso de su abuelo. Es lo que le iba a preguntar, que si me lo pongo, no se tendría la oportunidad de verlo. Es correcto, fíjate que coincide con que el 10 de octubre es el 25º aniversario luctuoso del maestro de maestros, Carlos Ancilla. Alesh, como heredero directo, el primer varón, digamos, porque yo soy Ancilla, pero soy mujer, tuvo a bien imaginar, crear, empezar a motivar y a coordinar lo que va a ser un festival, perdón, un homenaje al maestro Carlos Ancilla dentro del festival. Entonces, teníamos, entre las actividades que se preparan, la presentación de Ibi, la conciencia, tenemos el amén y el maestro Ancilla, y teníamos el cierre con la Semana Cultural del Renacer Maya. Me gusta que se lo maneje como maya, aunque bueno, tengo entendido que Chucatán es como un estadounidense, pero sintiendo a los otros desestados de la península. Yo les creo que es un cariño muy especial por Campeche, que me arropó durante un año, en sus murallas, en fin, los odiosos, y así. Entonces, qué bueno que se tome en cuenta toda la península. Bueno, mira, definitivamente la cultura maya abarca mucho más allá de nuestras fronteras contemporáneas. Entonces, realmente lo que nosotros queremos es darle a conocer al mundo lo que es la conciencia maya, sin, evidentemente, ubicarlo en un solo lugar. Sucede ahora que Yucatán es el estado invitado, y que es a través de nosotros que se va a crear el vínculo para hacer posible toda esta exposición de cultura, de gastronomía, de visión cósmica, de herbolaria, de presencia del chamá para que pueda hacer ceremonias a las personas que así lo deseen. Entonces, sí, es con todo el respeto a toda la cultura maya en general, sin pensar en fronteras ni estatales ni del país. Y entonces, esta semana prácticamente será, es en el cierre, y estamos hablando de que hoy en el cierre. Del 11 al 16 de diciembre. El 16, pocos días antes del 21. Es correcto. Justamente el 16, son 7 días antes del 21 de diciembre, tal iniciado. El 21 ya no va a estar listo con nosotros, ya la verdad. No, el 21 me voy a celebrar, esto vamos a organizar en Irá, Yucatán. Otro evento relativo a la cultura maya, también muy grande, pero ese ya en el estado de Yucatán, en unas zonas arqueológicas contemporáneas, algo así más, como más comercial, más... El otoño artístico es 100% místico, es la visión de la licenciada Patricia Encida, es recrear un pueblito maya, o sea, que tú llegues al bosque de Chapultepec y te encuentres una aldea maya como te lo hubieras encontrado hace todos esos años. Entonces esto es mucho más orgánico, mucho más espiritual. Real. Y tenemos aparte un proyecto que es algo más comercial, que se llama La Fiesta del Fin del Mundo, que es algo así como que ya más contemporáneo. Dentro del cual, de 6 de la tarde a 12 de la noche, se va a hacer toda la presentación de la cultura maya, danza, música, juegos, ceremonias, sacrificios, etc. A partir de las 12 de la noche a las 5 de la mañana, entonces es La Fiesta del Fin del Mundo. Con DJs, con artistas, Bastaribi también presentándose junto a artistas internacionales. Y posteriormente el plan es llevar a la gente a ver el amanecer en la zona arqueológica de Sevicharetún, que es una de las más representativas de la cultura maya en Yucatán. Entonces ya es como el paquete completo para los asistentes a ese evento. Para el cierre. Entonces como podrás ver, traemos varios proyectos, pero en este caso, lo más apasionante es la oportunidad que nos da el señor Javier Díaz Dueñas de plasmar esta visión de la cultura maya y ponerla disponible para cualquier visitante. Cualquier persona que quiera vivir un día o una semana de cultura maya lo va a poder hacer. Aleix, Patricia, muchas gracias. ¿Algún lugar donde puedan seguir el sitio web oficial? El sitio web oficial de nuestra empresa se está renovando, se está construyendo otra vez desde cero para tener todos los proyectos ya incluidos ahí. Pero por lo pronto el Twitter oficial es arrobaagenciatea. Está en el Facebook también la agencia. Y bueno, cualquier comentario, cualquier duda, pues por ese medio nos lo pueden hacer llegar y con todo gusto lo responderemos. Bueno, me parece bastante tanto de las presentaciones, obviamente de la participación de la cultura y cultural en este próximo lego que va a ser parte, y también en la estadounidense de los proyectos. Y también tenemos el Facebook. Sí, está el Facebook de la agencia. La agencia Atea. Ahí lo buscan tal cual. Y quiero aprovechar, ya que me das la oportunidad en esta expansión, de agradecer profunda e infinitamente también a la productora Angelina Esma, que es la persona que ha creído en nosotros para preparar, dirigir, elegir, a todo el reparto de papeles secundarios que han llevado al Estado de Yucatán para la afirmación de Arisco de Pasión, que ha creído en nosotros para hacer ese trabajo, y a quien considero un ser humano extraordinario. Y le quiero manifestar a través de este medio también todo mi cariño, todo nuestro cariño, todo nuestro agradecimiento, y augurarle el mejor de los éxitos por la calidad jerárquica de ser humano que ella es. Muchas gracias a ti y saludos salvados.